MMMM Ah... Cuanto deseo estar Donde estabas Como poder tenerte a mi lado Quisiera verte reír Juntos correr, juntos vivir, juntos sentir el sol en la piel Tu mundo es, quiero formar parte de él ¡No me pago! ¡Cando en la cara! ¡Ojos bien abiertos! ¡Para otro lado! ¡Rápido muchachos, seguidme! ¡En la arena! ¡Por aquí! ¡Chicos, chicos! ¡Está bien! ¡Está vivo! ¡Avisad a la reina! ¡No dirás! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!